Y la respuesta que usted me dio era de que iba a ser bastante calor, ¿no? Después de ello me comenta que iban a buscar una victoria. Hoy terminan por conseguirlo y clasificarse como primer lugar. ¿Cómo se siente con ello? Sí, yo creo que más que nada ha sido un gran partido, disputado un espectáculo. Los dos equipos le hemos regalado a la gran afición también. Creo que la afición ha respondido perfectamente. Nos hemos sentido como en casa. Nos han llevado a los momentos difíciles. Y bueno, ha sido un partido muy, muy disputado. Y Inter es un muy buen equipo, la verdad. Y estoy muy contento por la actuación del grupo. Ha habido mucha entrega, ha habido mucha concentración. Hemos estado bien ordenados. Supimos jugar de la manera que buscamos desde el inicio. Y eso, bueno, en un partido como el de hoy era muy importante. No perder la concentración en ningún momento. No conceder. Y después, cuando las cosas ocurren, como el rival es bueno, entonces estar listo para arreglar las pequeñas cosas y las pérdidas que se pueden producir. Pero más que nada el equipo ha estado muy, muy atento y muy sólido a la hora de llegar al área. Creo que tuvimos también oportunidades muy, muy buenas. Estoy en ese... En cuanto al partido, hablando del partido, estoy contento. Pero a partir de este momento tenemos que saber que simplemente hemos hecho lo que nos hemos propuesto. y ahora empiezan las cosas a ponerse más serias. O sea, no más serias, sino hay mucho más en juego. Y esto nos permite unos días solo para prepararse de nuevo. A partir de este momento, este partido, esta noche se va a disfrutar. Pero a partir de mañana ya estamos enfocados hacia la siguiente ronda. Vamos a la segunda fila, por favor. Bueno, no. Profe, por acá, Aron Hernández de Caran 6 Deportes. El día de ayer en conferencia de la prensa también comentó que era un partido de prestigio. Con esta victoria, siente que Tigres dio ese prestigio que estaba buscando y también sí siente que era un golpe de autoridad Tigres al vencer al campeón de la League Cup. Gracias. Yo creo que evidentemente ha sido una manera de motivarnos. que era una oportunidad para nosotros para jugar contra un gran rival y mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de actuar como lo hicimos esta noche. Y esto era una motivación muy importante porque creo que el proceso en el que estamos tenemos que ir viendo que somos capaces de ganar partidos contra rivales fuertes, contra rivales que tienen en nuestra liga, que se denominan campeones y obviamente ahora en esta competición lo mismo. Por eso digo que cuando hay un campeón por delante, para nosotros tiene que ser cuestión de orgullo y de prestigio. Y hoy se ha conseguido esto, pero yo no, desde luego no quiero, creo que la humildad es lo más importante. Hoy ha sido un muy buen partido, pero por otro lado no se ha conseguido nada, queda mucho camino y hay que solamente pensar que esto es otro paso importante que hemos dado como equipo en este nuevo proceso y nuevo proyecto en el que estoy yo. Vamos a la primera fila. Buenas noches, profesor Carlos Álvarez para Teis Sport y Club Miami. Antes del partido le preguntábamos a la afición y hacíamos un sondeo y la afición de Tigre nos decía 2 a 0, 3 a 0, veían un partido muy holgado. El partido evidentemente fue un poco más parejo y tomando en cuenta de que no estaba Luis Suárez ni no en el Messi. ¿Usted esperaba un partido así de parejo? Sí, desde luego que esperábamos un rival fuerte porque ellos tienen grandísimos jugadores, pero cuando ellos no están también tienen muy buenos jugadores que buscan y esperan su oportunidad. Por lo tanto nos lo han puesto difícil. También ha habido circunstancias que estaban fuera de nuestro control que no nos ha permitido tampoco jugar de una manera más fluente, pero son cosas que tenemos que nosotros a nivel interno comentar. Y por eso digo que las circunstancias nos han dificultado un poquito llevar el partido desde el primer momento en el puerto donde queríamos, pero supimos insistir y volvimos a poner el partido en los últimos minutos con un gran gol de Bigón y un trabajo de equipo después de una jugada, segunda jugada de balón parado. ¿O sea, John en la segunda fila? Hola, profe John, con Linsco.com. Felicidades por ganar el grupo, ahora toca esperar. ¿Qué tienen que hacer mentalmente y físicamente para estar listos para un partido en que no solo no sabe dónde está, sino contra quién está? Es lo que decía, saber que es una noche para disfrutar, pero nada más no se ha conseguido absolutamente nada más que pasar a la siguiente ronda, siendo primero, que obviamente es favorable, pero quedan, para lo que nosotros queremos conseguir, quedan cinco partidos. Así que queda mucho camino y tenemos que mantener la línea de trabajo, tener... nadie baja la guardia. En el fútbol sabemos muy bien cómo funciona. Un día estás arriba, el siguiente día viene uno y te tumba. Así que esto no puede pasar y para que no pase tenemos que descansar bien y volver a buscar dónde podemos mejorar, dónde se puede... dónde están los campos de mejora de este equipo que están para nosotros importantes dentro de nuestro modelo de juego. Última pregunta en la sala y al señor de la primera fila. Después prepárense en Zoom, por favor. Gracias, profesor Buenas noches, Héctor Tello. De pronto, llama mucho la atención que cuando hablaba de mantener un nivel de intensidad, que hoy jugadores ya de una experiencia, de una edad, como la columna vertebral de este equipo, haga springs y haga presión alta tan importante, mantenga un fuelle durante todo el partido. Vimos a Gignac entrar en un 165, corriendo 35 metros para tratar de hacer presión. ¿Cómo logra en tan poco tiempo impregnar esto a jugadores que quizás no estaban acostumbrados a hacer estas tareas y que mantengan ese nivel también de intensidad? Y si me permite una segunda rápidamente, ¿le sorprendió ver la cantidad de aficionados de Tigres? Sé que había venido con Guadalajara a competir en Estados Unidos, pero fueron mayoría ante un equipo muy popular como el Inter de Miami. Gracias. Sí, Héctor, te agradezco que me hayas hecho esta pregunta porque casi me olvido de una cosa muy importante, destacar al trabajo del grupo, la unión que el grupo ha tenido, y sobre todo la gente que inició el juego y la gente que entró. Esa es una fórmula redonda para tener una actuación como la de hoy. La gente que ha iniciado lo ha dado todo y sabe el tiempo que va a estar y no se guarda nada, lo dan todo, y luego los que entran hacen lo mismo. Y para responderte la pregunta es, como dije, desde el primer día venimos a seducir a este grupo de jugar un fútbol con intensidad y a partir de ahí con muestras, con trabajo físicamente, es muy importante estar fuerte para esto. Pero al final el jugador se siente bien jugando así, se siente fuerte, se siente capaz. En el fútbol es un poco el juego que conocemos muy bien, es el juego de intimidación. Y para intimidar no puedes hacerlo si no estás físicamente bien. Y después si no, nos trabajamos todos a la vez, todos juntos. Entonces, con un modelo donde buscamos lo que hacemos, ¿no? Con y sin balón estar presionando el campo contrario y generar muchas llegadas, al equipo empieza a gustarle, empiezan ellos mismos a pedir, déjame ver cuántos sprints he hecho, déjame ver cuántas recuperaciones, déjame ver cuántas entradas al área, dependiendo de la posición, cuántos servicios he tenido al área, que son cosas que nosotros en cada posición buscamos ciertos puntos que creo que con esto el jugador lo tiene claro. Y cuando ve que funcionan, quieren más. Pero yo también digo, yo sé que en el fútbol pasan cosas, cuando luego surgen dudas y no hay que levantar, simplemente seguir trabajando en la misma línea. Hoy también hay mucha, mucha margen de mejora. Me alegro de que el equipo está dando una buena impresión a ustedes y a nuestra afición, a la que especialmente, de nuevo, quiero agradecer ese gran apoyo que nos han dado, que han llenado el estadio, que han sido la mayoría y que nos han sentido como si estuviéramos jugando en el volcán, porque creo que la tendencia ha sido prácticamente el volcán lleno. Y la verdad es que esto es lo que queremos, cohesión y unión con la afición, animar desde las gradas al equipo y el equipo con su propuesta de juego a la afición y con esto vamos a llegar lejos, pero paso a paso. Bueno, vamos al Zoom y empezamos con Juan Jiménez. Buenas, buenas tardes, profesor. Para Cancha del Norte, preguntarle, ¿lleva un paso perfecto dentro de la Leeds Cup? En la Liga MX, también Marchipicto, después de cuatro partidos en estos seis juegos transcurridos, en estos últimos seis partidos bajo su mando, ¿ya está cerca de ver la versión de Tigres que quiere durante su gestión, durante su dirección técnica al frente del equipo? Gracias. Sí, cada vez estamos haciendo pasos hacia esa versión y creo que nos falta un poquito más. Yo conozco muy bien en qué momento se va a hacer clic, pero ese momento todavía está por llegar. y para que llegue tenemos que mantener la humildad de trabajo, la línea que estamos siguiendo ahora, la confianza en lo que estamos haciendo de que funciona y saber también que hay muchas adversidades que pueden presentarse hoy. por ejemplo, ha habido un gran adversario, también ha habido otras adversidades que supimos manejar bien y absorber y esa capacidad de ser un equipo que puede lidiar con prácticamente todo lo que se le propone es 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 lo que estamos buscando y para eso nos falta un poquito más de tiempo pero pero esto ayuda cada paso que se consiguen resultados y actuaciones sobre todo las actuaciones como la de hoy es importante para la cohesión y la unión que estamos buscando. Andrea Llanes por favor. Gracias Buenas noches profesor Andrea Llanes para Deporte Total yo quería hacerle dos preguntas rápidas primero parece que leyó muy bien con los cambios al equipo Juan Vigón terminó anotando el gol minutos después de haber entrado y segundo si usted cree que este Inter Miami con los jugadores que tiene ahora y con usted ya habiendo jugado con ellos es un equipo diferente a los que usted estuvo acostumbrado cuando estuvo acá en la MLS muchas gracias. Sí y creo que Inter Miami es un muy buen equipo uno de los mejores equipos que me he enfrentado yo en la MLS bueno estando de momento en la Leagues Cup el año pasado en la Leagues Cup estuvimos también en un grupo con dos equipos que también son muy buenos Cincinnati también otro equipo que fue muy fuerte y Kansas también pero sí que Miami lo veo con una distinta energía y creo que están liderados por un gran entrenador su cuerpo técnico y con muchísima experiencia y sí creo que Miami es un gran equipo y después también en mi tiempo que pasé en la MLS creo que la progresión de todos de toda la liga yo me fui en 2019 así que después de cinco años es de esperar y creo que ha habido una progresión importante bueno vamos a Matías Caraudi muchas gracias qué tal buenas noches para todos dos preguntas rápidas una más rápida que la otra la primera si este modelo es el que te va gustando más con lo que viste hoy los dos mediocampistas bueno los dos contenciones por así decirlo uno que se suelta y los tres volantes moviéndose por delante es un equipo más parecido al que fue campeón hace bueno lo viste le tocó vivirlo de cerca hace un año y la otra respecto al futuro cercano porque ahora tienen que esperar rival mañana con Pachuca y Toronto pero como técnico qué te gustaría en cuestión de la sede quedarte en Houston que les toque algo cerca no tener que viajar tanto y si molesta un poco el hecho de de haber clasificado pero no saber qué es lo que va a pasar para poder planificar muy buena pregunta yo no sé si respondiendo abiertamente nos favorece o no pero desde luego que hoy nos sentimos como en casa y eso es lo que nos encantaría quedarnos en Houston pero no sé si esto lo tengo que decir ojalá pero sea lo que sea como dije el equipo está listo y preparado para lidiar con cualquier adversidad sea el viaje tengamos que hacer y tampoco hay que tampoco hay que enfocarse a esto lo que nos toque lo vamos a lo vamos a lo vamos a tragar y hacer bien terminamos con Sergio Alfonso Venegas por favor gracias buenas noches Sergio Venegas para Pizarra Deportiva profesor felicidades por la victoria primero preguntarle los números lo respaldan el juego lo respalda la manera en que se desempeña el equipo ese trabajo que ustedes hacen tras bambalinas en este momento considero que el equipo de Tigres es el rival al que ningún otro equipo se quiere enfrentar que tanto le hace ruido eso a usted porque ahorita lo está manejando con mucha humildad pero a final de cuentas pues es es el orgullo de que el equipo lleva dos de dos en la liga va muy bien y es el rival a considerar que ningún otro equipo le gustaría enfrentar que tanto ruido le genera esto y le deseo éxito profesor gracias si yo lo que vi la verdad es que en el vestuario yo veo mucha humildad de la gente que ya lleva muchos años en esto nuestros capitanes nuestros cinturones negros en ningún momento o sea todo el mundo tenéis que esperar que esta noche estamos contentos por ganar este partido que para nosotros lo identificamos como un objetivo muy importante por todas las razones que ya mencionamos pero yo no veo ninguna exaltación o ninguna exageración todo el mundo está disfrutando del momento han hecho un gran trabajo y así debe ser pero yo todos estos días que llevo trabajando y desde que vinimos aquí veo que el equipo muy muy enfocado hacia el objetivo de ir partido a partido y llegar lo más lejos posible ojalá jugar la final y ganarla y en eso en eso eso percibo y así que no nos va a lo que se dice no nos va nos tiene que halagar sino que sea bueno para la confianza y nada más para que se siga trabajando como se está haciendo hasta ahora muchas gracias profe gracias a todos gracias